Muchas veces la inspiración llega cuando menos la esperamos. Y así aparecen en nuestras vidas personas que nos mueven a hacer las cosas de manera diferente. A pensar en el cambio, a ser parte de la transformación de la sociedad. Más que el talento, es la actitud. Siempre van más allá, no se conforman con lo básico y buscan hasta encontrar aquello que los llena. Son sinceros con sí mismos y tienen muy claro para dónde van. Saben que el conocimiento es para compartirlo y es en este proceso como evoluciona. Como dicen por ahí, quien enseña, aprende dos veces. Uno siempre está buscando referentes de cómo quiere ser, a quién se quiere parecer. Este es un homenaje para ellos, a quienes creen que todo puede ser mejor. Quienes deciden dejar huella y a su paso motivan a otros a hacerlo. A aquellos que dan el primer paso. Quienes llenan de orgullo a su familia, sus compañeros y su universidad. Aquellos que tienen la capacidad de inspirar, crear y transformar. Ellos son los graduados EAFITenses. EAFIT siempre será tu universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!